bienvenido a tu canal adn canino el día de hoy te platicaremos sobre una enfermedad que desgraciadamente le sucede a nuestros perros se trata del moquillo antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos el moquillo es una enfermedad contagiosa causada por un virus que ataca los sistemas respiratorio gastrointestinal y nervioso en cachorros y perros adultos el virus también se puede encontrar en la fauna silvestre como zorros lobos coyotes mapaches zorrillos visones y hurones y también se ha reportado en leones tigres leopardos y otros tipos de felinos salvajes así como en las focas el moquillo canino es una enfermedad potencialmente letal ya que no existe ningún tratamiento cómo se propaga el moquillo a menudo los cachorros y los perros adultos se infectan a través de la exposición aérea al virus por un perro o animal salvaje infectado esto se produce cuando hay estornudos fotos el virus también se puede transmitir al compartir tazones de comida de agua y equipo los perros infectados pueden portar el virus por meses y las madres pueden transmitir el virus a sus cachorros a través de la placenta debido a que el moquillo también afecta a las poblaciones de animales salvajes el contacto entre animales salvajes y perros domésticos puede facilitar la propagación del virus los brotes de moquillo en las poblaciones locales de mapaches pueden representar un riesgo incrementado para los perros de la zona qué perros están en riesgo todos los perros están en riesgo pero los cachorros menores de cuatro meses de edad y los perros que no hayan sido vacunados contra el moquillo tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad cuáles son los síntomas del moquillo al principio los perros infectados presentan secreciones acuosas similares a la pus en sus ojos posteriormente presentan fiebre secreciones nasales tos letargo falta de apetito y vómitos ya que el virus ataca el sistema nervioso los perros infectados desarrollan un comportamiento peculiar inclinación de la cabeza tirones musculares convulsiones con movimientos de mandíbula y salivación como sin más carangoma además de ataques epilépticos y parálisis parcial o completa el virus también puede causar que las almohadillas de las patas se engrosen y se endurezcan de ahí el apodo de enfermedad de las almohadillas duras también puede producirse dermatitis pustulosa es decir una lesión roja en la piel que contiene áreas de contenido purulento en la vida salvaje la infección por moquillo se parece mucho a la rabia con frecuencia el moquillo resulta mortal y los perros que sobreviven por lo general presentan daño permanente e irreparable en el sistema nervioso cómo se diagnostica y se trata el moquillo los veterinarios diagnostican el moquillo a vez del aspecto clínico y las pruebas de laboratorio no existe cura para la infección del moquillo por lo general el tratamiento consiste en cuidados paliativos e intentos de evitar infecciones secundarias control del vómito la diarrea y síntomas neurológicos y combatir la deshidratación mediante la administración de líquidos los perros infectados con moquillo deberían estar separados de otros perros para minimizar el riesgo de más infecciones ante la aparición de uno o más síntomas acudiremos al veterinario quien confirmará o descartará el diagnóstico del moquillo en los perros puede prescribir el uso de antibióticos de amplio espectro antipiréticos analgésicos anticonvulsivos soluciones electrolíticas nutrición específica y ciertos otros cuidados cuanto antes se detecte la enfermedad y se empiece el tratamiento mejor será el pronóstico en los casos más graves se valorará además la hospitalización del perro en el hospital veterinario para administrar suero y fármacos por vía intravenosa es importante destacar que ningún tratamiento para el moquillo en perros es exitoso al 100% de los casos asimismo cuando el perro presenta signos neurológicos graves y progresivos debemos saber que el pronóstico puede ser desfavorable en otros casos los signos persistirán tras la recuperación cómo se evita el moquillo la vacunación es crucial para evitar el moquillo se administra una serie de vacunaciones a los cachorros para aumentar las posibilidades de crear inmunidad cuando el sistema inmunológico no ha madurado por completo evitar brechas en el programa de vacunación y asegurarse de mantener al día las vacunas contra el moquillo evitar el contacto con animales infectados y con la vida salvaje tener cuidado al estar en contacto con cachorros o perros no vacunados en parques escuelas para cachorros escuelas de obediencia guarderías para perros u otros lugares donde se puedan congregar perros el moquillo de los perros se contagia a las personas hemos señalado que el virus del distemper canino está estrechamente relacionado con el virus del sarampión muy común en niños debemos saber que el moquillo de los perros no se contagia a las personas ya que no está provocado por el mismo agente infeccioso así destacamos que el moquillo canino no es una enfermedad zoonótica y si bien puede afectar a otros cánidos o animales el ser humano no es uno de ellos así pues cuando cuidemos a nuestro perro con moquillo no padeceremos ningún riesgo ni la posibilidad de contagiarnos que sí es posible con otros de nuestros animales domésticos como otros perros cuánto dura el moquillo el pronóstico del moquillo en perros es reservado por ello no es posible ofrecer un tiempo estimado de recuperación del perro ello dependerá de su estado de salud el estado vacunal y los cuidados ofrecidos por el veterinario o por el tutor del canto al tratarse de una enfermedad potencialmente mortal debemos recordar que algunos perros no sobreviven a esta grave enfermedad consultaremos siempre con nuestro veterinario como prevenir el moquillo canino la forma más efectiva de prevenir el contagio del virus del moquillo en los perros es mediante el seguimiento del calendario de vacunas para perros el veterinario nos asesorará en cuanto a dosis y frecuencia pero lo más habitual es que los perros cachorros se vacunen entre las 6 y las 12 semanas de edad más adelante se realizará un recordatorio de forma regular generalmente cada año cómo cuidar a un perro con moquillo los cuidados para un perro con moquillo variarán dependiendo del individuo tendremos en cuenta su edad los síntomas que presente la forma clínica y cualquier otro factor relevante que pueda modificar las siguientes pautas siempre prescritas y avaladas por nuestro veterinario de confianza seguiremos de forma estricta el tratamiento médico prescrito por el veterinario que puede incluir el uso de antibióticos antieméticos antipiréticos anticonvulsivos y analgésicos será fundamental respetar las dosis y las horas pautadas por el especialista muy importante por otro lado ofreceremos a nuestro perro un ambiente cómodo y confortable debe disponer una cama mullida y calientita evitando por completo la humedad las corrientes de aire o el frío especialmente si el perro muestra síntomas como vómitos y diarrea cubriremos la cama con una toalla de esta forma podremos higienizar su espacio más fácilmente en ningún caso dejaremos a nuestro perro en el exterior debe situarse siempre en el interior del hogar si queremos una pronta recuperación asimismo observaremos su evolución anotando en una libreta los síntomas que observemos tomando la temperatura a nuestro perro una o dos veces al día y analizando el color de sus secreciones y deposiciones toda esta información la compartiremos con nuestro veterinario para que nos guíe en cuanto a cuidados o medicación conviene que el perro se hidrate regularmente para ello le animaremos a beber agua asimismo para enriquecer su dieta y proporcionarle un extra de calor podemos ofrecerle caldo de pollo o pescado sin sal ni cebolla otra forma estupenda de hidratarle es mediante la comida húmeda preferiblemente optaremos por alimento engatado gastrointestinal de prescripción veterinaria el cual encontraremos en cualquier centro de salud la comida casera también puede ser una buena opción para terminar recuerda que será imprescindible mantenerle aislado de otros perros de manera que evitaremos pasearle en las zonas donde frecuentemente se encuentren otros canes y mantendremos a los otros perros del hogar alejados el tiempo que tarde en recuperarse y expulsar por completo el virus lo cual suele ser aproximadamente cuatro meses esto es todo por hoy déjanos debajo en los comentarios que te pareció nuestro vídeo también nos puedes enviar tus sugerencias sobre qué tema te gustaría que platicáramos más adelante y por último si te gustó nuestro tema de hoy regálanos un like y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nuestros vídeos por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima